Este es un arbolito de anamú, que es muy bueno para el cáncer. ¡Más bebidas, semillas de fríjol! ¡Más bebidas, semillas de frío! 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 El intercambio de semillas está lleno de significado y sentimiento. ¡Más bebidas, semillas de frío! 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 Se licúa la piña sola, se prende la licuadora, me dice que es muy difícil pero no, se prende la licuadora cuando ya le empieza a accionar entonces le agrega el pedazo de piña y así sucesivamente la va volando, la licúa unas tres veces, luego de que ya la licúa bien pone al fogón, pone a fuego lento el jugo de esa piña, le agrega el dulce, ves, le agrega el dulce, luego de que le agregue el dulce, que ya se empiece a hervir, entonces en un poquito de agua pone aparte, disuelve la maicena, se la agregamos al dulce, revolviéndolo inmediatamente, suavemente revolviéndolo, cuando eso ya es pece, tome forma, le agrega la gelatina sin sabor, como se sabe que está en punto el postre, cuando ya empiece como a botar diablito, o sea hervir y a botar chinguetes, ya va esparciendo pequeñas cantidades, entonces ya se sabe que el postre está en punto y lo vaciamos al molde. Ya cuando compro dos litros de leche, entonces muelo bien el arroz y con la misma leche remojo el arroz y muelo el coco y lo mezclo con la leche y lo cuelo bien coladito y le echo mantequilla y la azúcar, el sabor que ustedes quieran, y ya lo coloco en una vasija, con una cuchara, lo revuelvo hasta que dé punto, si usted lo quiere bien duro le mete más canela y lo quiere así cremosito, lo deja cremosito. En el encuentro se entregaron certificados del seminario taller sobre cooperativismo y se compartió un suculento almuerzo con los productos que ellos mismos producen. ¡Gracias! 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 Ahora no compran frutas ni verduras y la plata les rinde más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.